Cardoso dice, bueno, el gobierno está haciendo un montón de cosas en la ciudad y no se lo reconoce la administración municipal. ¿Esto es así? Fáil creo que dijo, ¿no? El comentario es libre, pero los hechos son sagrados. Mauricio, ni la obra, ni el monumento se está haciendo. Y lo que se está haciendo se está haciendo mal. Lo sé como un ejemplo, ¿no? De hecho lo escuchaba a Charly citar muchos barrios, casi todos esos acuerdos son hechos con el gobierno anterior, que fue muy mal gobierno para Rosario el kirchnerismo. Fue malo lo del kirchnerismo para con Rosario. Imaginate cómo puede estar este gobierno actual que cita ejemplos de cosas que se hicieron con el gobierno anterior. No, no es un buen momento. Uno no quiere en este momento tampoco empeorar la cosa, ayudar a que la cosa empeore. Hay mucha miseria a veces en la política, ¿no? Entonces no hay que ser miserable en la política. Cuando hay situaciones difíciles hay que tratar de unir, de ver cómo se sale adelante. Ahora, objetivamente, ¿cuál es el aporte? Eso es, ¿se ve o no se ve? Digamos, no está. No está. Hay incluso, te diría una costumbre, ahora vienen ministros nacionales a, teóricamente, retarte a la ciudad. Sí, Dietrich. Bueno, pero Mauricio, la situación del boleto en la Argentina, la reducción de los subsidios, ¿qué hace? Que aumenten los boletos, brutalmente. ¿Cuál es el fondo? Porque acá, yo siempre digo, no es un problema que te doy o no te doy, hay una ley nacional. Y cada vez que cualquiera de nosotros carga combustible, 6, 7 pesos, ahora más, por litro, van a Buenos Aires. Para que ellos lo junten y lo reparten. Y no lo reparten. Tampoco derogan el impuesto, porque a lo mejor, bueno, no hay más subsidios, pero la nafta es más barata. No, la nafta es más cara. Te puedo dar 100 ejemplos de situaciones que se decían, se resolvían fácil, venían a poner criterios, y que en la práctica no se resuelve nada. Entonces, creo que hay que, yo noto mucha soberbia en esta idea de que todo se arregla comunicando. Bueno, una cosa es la comunicación, una cosa es cómo uno cuenta lo que hace, otra cosa son los problemas de verdad. Y la verdad que hoy la situación que tenemos, y yo creo que lo siente mucha gente, y mucha gente que acompañó a este gobierno también, es que la cosa no arranca. Que está complicada, que la economía no arranca, que la inflación... Y después, déjame decirte esto. Este, teóricamente, era el gobierno de los no políticos y de la no ideología. ¿Cuál es el primer recorte que se plantea? Las asignaciones familiares. ¿Cuál es el segundo recorte que se plantea? Que además es insignificante el número. Pero que no puedan hacer un matrimonio en la deducción de ganancias por hijo. ¿Qué es eso si no ideología? Ideología de derecha. Pero ni siquiera de derecha. Es una visión, además de... Yo te hago una pregunta, Mauricio. ¿Por qué están las asignaciones en zonas desfavorables? ¿Para qué se ponen? Para que la gente no tenga que emigrar. Hace falta que expliquemos cuál es el fenómeno de la migración interna en la Argentina. Y los problemas es que eso le trajo ciudades como Rosario. Entonces, yo creo que ojalá sea un tiempo donde podamos discutir con tranquilidad, con buena fe, pero las cosas en serio, ¿no? La comunicación, la foto con el perrito, o las cosas que en definitiva no le arreglan una situación a nadie.